Me ha liderado y me ha cambiado, aunque tal vez mi apariencia no les parezca, pero eso no importa. Lo que vale es mi interior, lo que está dentro de mí, lo que cambió un día, lo que me liberó un día, me extracudió y me limpió y me lavó, me quitó todo el cuidado, toda la cadena, toda la adicción, todo el colisimo, todo lo mundano, lo fue cambiando, no soy perfecta, pero sí sé que cuando vengo a los pies de Cristo me levanta, me restaura y me cambia y todos los días va renovando eso, porque sé que todos los días le fallo, aún dormida, estoy durmiendo y le fallo, pero Él va y restaura y cambia, por eso someto mi voluntad a Cristo, porque sin Él no puedo hacer nada, sin Él no podría hacer nada, ni trabajar, ni siquiera mi corazón la diera, si no fuera la voluntad de Cristo, porque Cristo es el que pone su soplo de vida en cada uno de nosotros, para que vivamos para Él, para que brindamos nuestras cuentas ante Él, para que Él haga su voluntad en nosotros y se cumpla para el cual fuimos hechos, no fuimos hechos solo para trabajar, no fuimos hechos solo para estar en este mundo y no hacer nada, sino para servirle a Cristo, venir a Cristo, venir a sus pies, arrepentirnos y Él va cambiándonos, Él va quitándonos todas nuestras escamas que tenemos, Él va quitando velos, Él va viendo nuestros ojos, Él va viendo nuestras almas y nos va liderando, nos ministra así por elidad y misericordia, nos llena de su presencia y nos bendice con las personas alrededor, con mis hermanos presentes, que son bendición a mi vida, que en esta hora me ayudan, me levantan, oran por mí, no puedo orar por ti, por aquel necesitado, por aquel que está cansado, por aquel que está vencido, aquel que cree que ya no encuentra salida a sus problemas, en Él si las hay, podemos orar por ti, por aquel que quiera venir a los pies de Cristo, aquel que esté necesitado, aquel que esté cansado, aquel que está vencido en las adicciones, en las calles, en donde sea que estén, pero venir a Cristo, Él cambia, nos da una vuelta del 360 en nuestras vidas y va cambiando y restaurando, va cambiando nuestro alrededor, va cambiando la atmósfera donde vivimos, nos va abriendo los ojos espirituales para su palabra, para que entendamos tal como está escrita, que no nos digan, que no nos cuenten, porque eso no es así, tenemos que creer en la palabra, pero la palabra como Él la dijo, no como la dice el hombre, sino como la dice Dios, porque Dios hay poder, en Dios hay libertad, en Dios hay revelación, revelación en el Espíritu Santo, que nos ayuda, que nos levanta y nos restaura, y nos da esta esperanza, que solo la tenemos en Cristo Jesús, gracias a su bendición que nos da, gracias porque nos permite vivir, gracias porque nos permite levantarnos en este día, para proclamar su santo nombre, y alabarle y bendecirle, porque no nos mandamos solos, nos manda el Señor, así que en este día, animo a aquel que está desanimado, a que se rindan a la voluntad de Cristo, a que se rindan a las corrupciones de este mundo, porque aquí solamente hay perdición, no hay salvación, en Cristo Jesús, Él va liberando, y arrancando de nosotros, todo lo que no nos sirve, nada que nos edifica, ni nos ayuda, nada, simplemente en Cristo Jesús, encontramos salida, en Cristo nombre hay poder, en su sangre hay poder, en su bendición de todos los días, hay poder, hay poder en Jesucristo, que dio la vida por nosotros, y nos tiene hoy aquí, para contar de sus buenas nuevas, de Jesucristo, porque en su palabra hay salida, salvación, que no nos apagemos a las costumbres de este mundo, porque no traen nada bueno, solo nos llevan a la perdición, a la enfermedad, a la corrupción, pero en Cristo Jesús encontramos salvación y salida, a donde nos hemos metido, bendita sea su palabra, porque nos da salida, cuando clamamos a Él, y suplicamos misericordia, pedimos que nos ayude, que nos dé fuerza y voluntad, para vencer y cambiar, las áreas que están en nuestras vidas, que tienen que ser cambiadas, para poner, ir eterna, tener una vida, que nos va a dar gozo y paz, en el nombre de Jesús, que va haciendo camino, aquel que está cansado, aquel que tal vez, se ha metido en problemas graves, vengo a decirles, que en Cristo Jesús, hay esperanza, hay salida, a todo problema, cuando clamamos y suplicamos, cuando nos hemos metido sin deudas, cuando nos hemos metido en tantas situaciones, aún la enfermedad, aún aquel que está en las cárceles, que el Señor rompe cadenas, libera nuestras almas, y va sanando y cambiando, tenemos nada más que disponernos, eso es todo lo que Él pide, disponernos nuestras vidas, nuestras almas, nuestras lentes, nuestros oídos y nuestros ojos, que ver al único Rey, al único Padre, al único que ha dado todo por nosotros, que el Padre, nuestro Dios, está sentado ahí, en la diestra del Padre, está nuestro Señor Jesús, que vino y caminó a estas calles, nos ha dado el ejemplo, que podemos vencer, que Él vivió en carne, lo que hoy estamos viviendo, así que no hay nada imposible, que cuando creemos en Cristo, porque Él sabe nuestro potencial, Él sabe que tenemos poder, para hoy a las serpientes, y todo lo que ha venido a nuestras vidas, en Cristo Jesús, Él nos ha dado ese poder, porque nos revistió, con su armadura de poder, y vencer batallas, vencer las costumbres de este mundo, vencer potestades, vencer todo lo que nos aparte, de escuchar el llamado de Cristo Jesús, en Él hay poder, en Jesucristo hay poder, en Jesucristo hay libertad, en Jesucristo hay vida, en Jesucristo hay gozo, y hay paz, la única paz que tenemos es en Cristo Jesús, no en los ídolos, no en las otras creencias, más que solo en Jesucristo, yo no vengo a hablarles de religión, yo vengo a hablarles de la relación, que yo tengo con mi Padre, con mi Padre, que ha dado todo por mí, que me ha dado permiso, de ser servido a Jesucristo, abrió las puertas de su altar, para que yo ahí pudiera reposar, y entregar, todo lo que estaba malo en mí, y lo cambió, y lo venció, y me ayudó a cambiar, cosas que van cambiando en mi vida, por eso no me canso de agradecerle, que aunque está haciendo gran palabra, pero sé que Jesucristo, Él me va a dar una tierra, donde ya no habrá calores, ya no habrá tormentas, ya no habrán terremotos, ya no habrán destrucciones, ya no habrán enfermedades, ni llanto, ni dolor, ni dejes, ni nada de eso, sino que vamos a tener una tierra, que fluya leche y miel, y que las calles son de oro, y de plata, y ahí caminaremos todos juntos, todo de aquel, que quiera vencer su voluntad, a Jesucristo, y en entrada a esas calles, y entra camino a esas calles, y caminaremos con nuestro Padre, y caminaremos con nuestro Rey amado, el que nos ha tenido tanta paciencia, y tanto amor, nos ha ayudado muchas veces, pero hemos titorado la voz de Cristo, porque no soy yo, sino mi Padre, que me ha dado a mí, en la autoridad, de poder despecir, y contar de las maravillas que hay en Jesucristo, porque nos ama, nos cuida, aún conocemos cosas muy malas, Él viene y las cambia en cosas muy buenas, por eso hoy vengo a decir, que hoy quiero convencerles, que tenemos una tierra prometida, una tierra nueva, no esto, esto no es nada, esto se acabará, se destruirá, la tierra ya no existirá, pero la palabra, y el reino de Jesucristo, existirá para siempre, y ahí tenemos entrada, aquellos que nos arrepintamos hoy, ahí tendremos entrada, a esos caminos libres, donde ya no sufriremos, lo que estamos sufriendo en este mundo, almas, y adicciones, y problemas, eso es todo lo que este mundo nos ofrece, pero donde Dios nos ha prometido tierra, ahí se acabará todo, y caminaremos, y reinaremos, con mi Padre celestial, con los ángeles, que están con Él, con los ángeles, que nos cuidan, y nos guían, y nos protegen, aunque esta vida se acabe, sabemos que nuestra alma, vivirá para Cristo Jesús, que reina, que vive, que está aquí con nosotros, y nos cuida, y nos ama, y nos ha tenido tanta paciencia, ¿quién podrá tener paciencia como la tiene Cristo Jesús? Jesús, ¿quién podrá amarnos, como nos ama nuestro Señor? Nada ni nadie, yo siento su amor, yo siento su presencia, en mi alma, en mi corazón, cuando Él me levantó, y me llenó, porque estaba completamente vacía, pero Él depositó, llenó mi copa de ese aceite, que hoy fluye, que hoy estoy llena de su bendición, porque yo paso, en este mundo tan oscuro, pero yo soy luz, y proclamo, las buenas guerras de Jesucristo, yo testifico, que Dios, es real y verdadero, es real y verdadero, porque hoy vivo, estuviera tal vez ya muerta, estuviera ya, tal vez en un hospital, no sé dónde, y mi alma estaría en el infierno, pero yo sé, que si hoy muero, sé que Dios se va a comparecer de mi alma, y me va a dar lugar allá en el cielo, porque allá están mis padres, que Dios los ha bendecido y usado, como bendición a mi vida, por eso yo los honro y los amo, y los bendigo, desde cuando estuvieron aquí conmigo, porque sé que un día, me reuniré con ellos, y estaré con ellos, con todos aquellos, que un día clamaron por mí, que un día tomaron lugar, en las calles, para predicar, y hablar de Jesucristo, aquellos que caminaron, junto con nosotros, están allá, tal vez el día de hoy, pero sabemos que un día, nos reuniremos con ellos, por eso es lo que creo, en la promesa que hay, en la salvación de Jesucristo, porque me arrepentí, y me aparté del pecado, vine a sus pies, y él me renovó, me sentió, y me hizo nueva, aunque el mundo me dé mal, eso a mí ya no me importa, me importan los ojos, de Jesucristo, que ven mi vida, que ven mi alma, y que ven que lo amo, porque amo a mi Señor, amo a Jesucristo, gracias por cambiar, mi vida mi Señor, gracias mi Señor, porque hoy tengo aliento de paz, gracias mi Señor, porque en ti lo tengo todo, gracias mi Señor, por las bendiciones, que me rodean, gracias mi Señor, por la vida de mi hijo, gracias mi Señor, por todo lo que me has dado, pero también gracias Señor, por todo lo que me has quitado, porque no me servía, ahora lo que tengo, lo tengo en Cristo Jesús, y yo le doy gracias, en esta mañana, te vivo para Él, y moriré para Él, en eso estoy convencida, y gracias yo le doy a su palabra, que edifica, que cambia, que restaura, y que va siendo, como Él dice que se hace, no como digo yo, no como dice el mundo, no como dicen las amistades, o aún otras personas, que no quieren confundir a uno, solamente, de la voluntad de mi Padre, a la cual hoy les digo, y les hablo, porque Cristo me amó, Cristo me restauró, como mujer, sufría, pero hoy ya no es justo, porque vivo para Cristo, yo tenía vacíos en mi alma, y caía de una cosa a otra, y siempre siendo estorbada, y me distraba incorrectamente, iba yo caminando con vacíos, iba caminando en la oscuridad, pero mi Cristo Jesús, puso claridad, puso luz, puso salvación, y me liberó, y me cambió, y hoy sé que vivo para mi Rey, para mi Amado, para mi Cristo Jesús, para mi Dios, que todos los días, veo su grandeza, todos los días, veo los cielos abiertos, llenos de bendiciones, que caen en mi vida, en mi hogar, en mi familia, aún y merecedoras, pero ahí está Él, depositando las bendiciones, y las voy recibiendo, y me voy dando cuenta, que sin Él, no soy nada, no tengo nada, porque hoy estoy aquí, para decirles, que Cristo los ama, que Cristo quiere salvarlos, que Cristo quiere perdonarlos, solamente, necesitamos, vencer nuestra voluntad, y que se haga la de Él, no la nuestra, porque Dios nos ama, y quiere lo mejor, nos conviene, a Él no nos necesita, nosotros necesitamos a Él, por eso vengo a decirles, que en Él tenemos la libertad, el gozo y la paz, porque nos ha amado, y nos ha protegido, hasta este momento, y nos seguirá siendo, de generación en generación, yo bendigo mi generación, yo bendigo a los que vendrán, después de mí, que llevaran adelante, el Evangelio, porque así lo dice, su palabra, y así será, y eso creo, por eso desde hoy, yo les digo, en Jesucristo, si hay poder, en Jesucristo, si hay salvación, en Jesucristo, si hay libertad, en esta mañana, ánimo a aquel, que quiera venir a sus pies, en Jesucristo, que lo haga, porque el día de mañana, no es prometido, el día de mañana, puede ser muy tarde, es el día de hoy, cuando Dios les habla, cuando Dios les dice, arrepiéntanse, y aparte de ser el pecado, porque yo los amo, porque yo he venido por ustedes, eso lo dice Dios, no lo digo yo, aleluya, bendito Padre, te doy a ti, mi Señor, por ese amor, por esa misericordia, que no nos falta, por eso suplico, y clamo a su nombre, porque sé que sin él, no puedo hacer nada, aleluya, aleluya, santo, poder de Dios, te alabo, mi Señor, te exalto, mi Padre Celestial, porque has estado ahí presente, aún antes de que yo naciera, tú me envió, me a tus ojos, bendito Dios, aleluya, santo, poder de Dios, que me sacó, y me liberó, y me apartó para él, por eso hoy estoy aquí, para decirles, en Jesucristo lo tenemos todo, no nos dejemos llevar, por las costumbres de este mundo, sino más bien busquemos el reino de nuestro Señor Padre, que nos ha dado la libertad, y la bendición de todos los días, aleluya, aleluya, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sí, amén, en esta preciosa mañana, recordamos la porción donde vino un leproso, y se hincó, delante de la presencia de Jesús, porque Jesús es Dios, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme, la lepra representa el pecado, el pecado contamina, el pecado ata, el pecado atormenta, el pecado, lo único que hace, es destruir, porque la paga del pecado, la factura del pecado, es la muerte, pero el Señor tocó al leproso, y le dijo, quiero, sé, limpio, y al instante, la lepra desapareció, y el Señor lo limpió, el Señor lo limpió, aleluya, gloria a Dios, entonces vino el Señor, a poder manifestar su amor, su gracia, y su misericordia, gloria a Dios, y eso es lo que el Señor está haciendo, limpiando, gloria a Dios, eso es lo que el Señor está haciendo, con la palabra, santificando, estamos testificando, de lo que Él tiene, el poder para hacer, la unción de Dios, que está aquí presente, para cada uno, de los que escuchan, porque hoy, es el día, día de decisiones, el que tome decisiones, recibirá, decisiones, recibirá, algo importante, por las decisiones, recibirá, de parte de Dios, la gracia, y la misericordia, todas las decisiones, traen consecuencias, sean para bien, o sean para mal, hemos venido, a predicarles, la palabra, de ese Dios, que tocaba a los ciegos, y les hacía ver, les daba la vista, la Biblia dice, en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo número 37, porque para Dios, nada, es imposible, Hebreos 13, 8 dice, Dios es el mismo, de ayer, de hoy, y de todos los siglos, Jesucristo, es eterno, Él es Dios, y Él ha venido, a las calles, de Pasadena, California, para poder, lanzar la red, todo aquel, que quiera, será un pez, dentro, de la pecera, de Dios, dentro del rebaño, de Dios, se convertirá, en una oveja, Él le va a humrir, Él le va a pastorear, le va a dar pastos, verdes y agua, cristalina, hemos venido a decir, hay esperanza, hay vida, hay luz, hay poder, mi Cristo, y a su nombre, le damos, toda la gloria, la alabanza, y la adoración, la unción, yugos, quita cargas, la unción, libera, la unción, es el poder, mismo de Dios, bendecimos al Espíritu Santo, con la libertad, por la autoridad, por el poder, somos libres, para alabar, para lanzar, para cantar, para predicar, para testificar, los grandes milagros, señales, y prodigios, que Dios ha hecho, por cada uno, de nosotros, más arena, para Cristo, lanzamos la red, lanzamos la palabra, esperamos que reciban, hemos cumplido, con el Señor, en este día precioso, Dios, les bendiga, Gloria a Dios,